...a rendirá un nivel altísimo, vamos a ver si... Zidane fue el autor del primer gol, tocó con la colaboración de un rival, Fuskamp. Tiene un poquito de suerte, sí, el central, el joven central Fuskamp. El Esparta es un equipo que empuja mucho, ha salido a presionar más de lo que yo esperaba, porque es un equipo que habitualmente cede mucho la pelota y sale a la contra. Yo creo que no quería que el Madrid no viera tanto...